El show comenzaba ya con un plano copiado a Dynamite, copiado a AEW, que me parece bien. Si ves que la competencia está haciendo algo bien, si ves que fueron más creativos que vos, y no hay problema con que copies cosas buenas. Paul Heyman iniciaba el show con Brock Lesnar, la promo de Paul estuvo bien, bastante decente, diciendo que estamos viviendo tiempos de incertidumbre, que no sabemos qué va a pasar. Pero en estos tiempos de incertidumbre, Paul Heyman quiere traerle la certeza a la gente de que Brock Lesnar va a ganar a Drew McIntyre en WrestleMania. Porque ya hizo pija a tipos como John Cena, Triple H, el Undertaker, y bueno, todas las víctimas de Brock Lesnar mencionadas por haber, La Roca, Stone Cold Steve Austin. Así que tranquilidad para la gente, nuestras vidas han cambiado totalmente, pero hay cosas que nunca cambian. Estuvo bien con esa promo. Automáticamente después de esa promo que estuvo decente, nos iban a poner relleno hasta por el culo. Iban a repetir la triple amenaza en Royal Rumble 2015, Brock Lesnar defendiendo su título ante Seth Rollins, Mr. Money in the Bank y John Cena. Repollo total. No se puede decir otra cosa que repollo. No me voy a poner a analizar esta lucha, porque ya pasó, repollo. Así que es muy descarado el relleno que pone WWE, pero hay que admitir que fue una gran lucha. Yo recuerdo bien, a nadie le importa, es repollo. Pero Warge, tienes que admitir que en esos tiempos, Seth, a nadie le importa, repollo. Pero si comparas el buqueo de antes, repollo. Deja de hablar de repollo, a nadie le importa. Después sí vas a tener una promo de el fenomenal AJ Styles, dedicada al Undertaker. Y otra vez me vuelve a encantar otra promo de AJ Styles, que básicamente es el único que está llevando la rivalidad. ¿Qué está pasando con el Undertaker? Que ya perdió la capacidad del habla. ¿Por qué no le dan promos al Undertaker? Cada vez que aparece es, se apagan las luces, se prenden, ataca, se va. Y mira que el Undertaker tuvo grandes rivalidades con muy buenas promos. Pero en estos últimos años, parece que el hecho de que esté viejo, ¿le cuidan la voz o qué? Se supone que, aunque esté viejo, puede hablar, ¿no? Pero bueno, AJ Styles está llevando la rivalidad, él solo, en su promo, humillando, obviamente, al Undertaker. Me gusta porque toma una actitud wargeadicta. Está representando bien a los wargeadictos, no tiene ninguna piedad. Dice que el Undertaker es un viejo de mierda, dominado. Se saca foto con un tigre, viejo payaso. Styles se siente decepcionado porque él quería enfrentar al Undertaker que tenía respeto. El Undertaker que tenía ese aura de misterio. No es este tipo payaso Mark Calloway que anda escribiendo en Twitter, que se saca selfies y la sube a Instagram. Este Undertaker actual es un viejo patético, básicamente es lo que dijo Styles. Y me encantó esa promo, muy hijo de puta como debe ser un verdadero Gil. Se confirma lucha por los campeonatos en pareja de Raw. Street Profits va a defender sus títulos ante Andrade Cianalmas y Ángel Garza. Una lucha buqueada de manera muy random. Pero bueno, hay que ver el lado positivo, pueden pasar cosas buenas. En realidad puede pasar una sola cosa buena con esto. Y esa sería si Andrade y Ángel Garza se llevan los títulos. Sobre todo porque vamos a tener un Andrade Two Belts. Andrade doble campeón, campeón de los Estados Unidos y campeón en pareja de Raw. Eso sería genial. En backstage menciona una partecita que estuvo divertida. Charlie Caruso sigue muy loquita con Ángel Garza. Selena Vega le dice, hey acá bonita, mirame la cara, yo te tengo que hablar, yo represento a ellos. En WrestleMania mis chicos le van a romper el orto a los Street Profits. Y sobre todo Andrade Cianalmas se va a coronar como el campeón más condecorado en la WWE actualmente. Y Andrade Cianalmas en su inglés de Andrade Cianalmas dice, así que ellos quieren el humo, we want the smoke. Y hace el gestito de fumarse un porro. Es un genio Andrade, la verdad que me super cagué de risa. Y Selena Vega en voz baja no escuché bien que le dijo, pero yo creo que como que iba a entender de que no, no hagas eso por favor Andrade, no hagas ese gestito. Básicamente Andrade Cianalmas le trató de porreros a los de Street Profits por decir we want the smoke. Pero bueno Andrade le arregló rápido diciendo, ellos quieren el humo, nosotros queremos los títulos. Ángel Garza después agregó, nosotros dos somos hombres que sabemos lo que queremos. Y bueno después Charlie iba a seguir y volvió Ángel Garza y le guiñó el ojo a Charlie Caruso. Que la loquilla de Charlie se puso a sudar. Empezó a sudar ese papo. Se le hizo agua a la cola como siempre. Lucha en equipos, mis caballos Andrade Cianalmas y Ángel Garza, este gran equipo. Iba a enfrentar al otro equipo improvisado de Rico Chet y Cedric Alexander en el mejor combate desde que Raw o SmackDown se transmiten sin público y en el Performance Center. Porque fue una lucha muy buena, fue una lucha larga y un combate muy entretenido. Me encantó las combinaciones que hacían Andrade Cianalmas y Ángel Garza. Estuvo excelente. También Selena Vega por todo lo suyo ahí con los gestitos que hacía. Hay una parte que me identifico mucho con Selena porque así como ella está en este videíto, así estoy yo ya con la cuarentena. Ya estoy podrido. Me tiene así el encierro. Pero bueno, no solo fue una gran lucha sino que el resultado fue perfecto. Porque tenían que ganar Andrade Cianalmas y Ángel Garza, sobre todo con una victoria a favor de Andrade, el campeón de los Estados Unidos. Que últimamente no la pasó muy bien contra Rey Mysterio en una lucha que perdió muy fácil. Pero viene ahí por esta victoria que lo pone en su lugar. Sobre todo le puso en su lugar o le sacó de lugar a la cabeza de Cedric Alexander. Que terminó noqueado. Fue un final raro porque como que Cedric Alexander intentó recuperarse pero después no pudo. Creo que Andrade Cianalmas noqueó de verdad con ese codazo que le movió la cabeza del cuerpo. Después de la victoria hubo un careo con los Street Profits, se agarraron. Pero lo mejor de todo fue ver a Andrade Cianalmas agarrando el campeonato en pareja de Raw. Y levantando también el título a los Estados Unidos. Como faltándole el respeto a Street Profits. Y ya dándonos una pequeña probadita de lo que podría ser un Andrade Cianalmas Two Belts Andrade doble campeón. Sería perfecto, sería genial. Y me están empezando a gustar de vuelta los títulos en pareja de Raw. Ahora que veo que está en la mano de Andrade. Ojalá y si se cumpla esa profecía por favor. Y Ángel Garza y Andrade sean los nuevos campeones en pareja de Raw. Después de eso vamos a tener una lucha de Street Profits. Enfrentando a un equipo improvisado de Shane Thorne. Y el otro muchacho no sé quién era. No es su compañero de TN61. Pero bueno fue un combate bastante bueno, decente. Me gustó la actuación de Shane Thorne. Digo, lo recuerdo más porque es el que le empujaba al maíz a Kyrie Zane. Antes de que se casara obviamente. Por cierto, pobre tipo el esposo de Kyrie Zane. Espero no se haya enterado de eso. Y bueno, la lucha estuvo normalucha. ¿Eh? Lucha, normalucha. Y no hay mucho que agregar. Victoria para Street Profits. Pero bueno, se agradece que por lo menos hayan dado un combate bastante decente. Riddick Moss, el campeón 24-7. Estaba corriendo al aire libre. En una violación absoluta a la cuarentena. Que bueno, en Estados Unidos no es obligatoria. Pero igual te dicen, quédate en tu casa. La puta que te parió. Pero a Riddick Moss no le importaba nada. Vio que había un árbitro en un auto. Y le dijo, salí de ahí, bajá del auto. Yo sé por qué estás acá. Con quién viniste. Dónde está el luchador al que trajiste. Y resulta que estaba en el baúl y era Ertrud. Que con un roll-up termina ganando de vuelta el título 24-7. Así que Ertrud, una vez más, campeón 24-7. Y así termina el reinado de Riddick Moss. Un reinado que pensábamos que iba a ser un poco mejor. Ya que sacrificaron a Ricochet haciéndolo perder contra Riddick Moss. Pensamos que iba a estar un poquito mejor este reinado. Pero no, ya se termina. Ya lo cortaron. Ertrud nuevamente campeón 24-7. Y cuidado, no descarten que todavía quieran hacer más cosas con Riddick Moss. Ya que parece que a Vince McMahon le gustó el grandote este. Vamos a repasar algunas cosas confirmadas para este WrestleMania 36. Como que Rob Gronkowski va a ser el anfitrión de este WrestleMania sin público. Undertaker y AJ Styles se van a enfrentar en una Bone Yard Match. Que eso me olvidé de decirles cuando hablé de AJ Styles. Disculpen. Pero bueno, se lo menciono ahora. Styles dijo, te reto una Bone Yard Match. ¿Qué carajo es una Bone Yard Match? Y bueno, es el nombre PG, el nombre PG, el nombre para toda la familia de una Buried Alive Match. O un combate de enterrado vivo. Pero ahora le llaman Bone Yard Match. Elias vs. Alreika Corbin confirmado para WrestleMania 36. Alex Black vs. Boy Trashley. No sé por qué, pero bueno, pónganle ahí para rellenar el show. Y Kevin Owens vs. Seth Rollins. Mano a mano. Charlie Caruso estaba entrevistando a Jaina Pretzel con mucho miedo. Y mirá lo grandota que se ve Jaina Pretzel al lado de Charlie. Y Jaina la miraba muy intimidante. Y después le dice, ¿qué te pasa Charlie? ¿Estás nerviosa? Te voy a romper el orto. Y bueno, dijo que le va a ganar Becky y bla bla. Y que todo esto la Brock Lesnar femenina. Porque Jaina Pretzel es la verdadera Brock Lesnar femenina. La única en toda la historia en ganar una Elimination Chamber. Eliminando a todos sus rivales. Ni siquiera en los hombres se dio algo así. Después Becky Lynch en la oscuridad ataca con un silletazo a Jaina Pretzel. De la nada, de forma cobarde. Y bueno, siempre tiene que aparecer la bulta de mierda Becky Lynch. Este programa hubiese tenido más notas si no fuera porque apareció la bulta de mierda hija de puta sin talento. Alex Black vs. un Jover local. En una lucha rápida, pero que fue interesante. Porque en ningún momento Alex Black se quería levantar del piso. Y se escuchaba que su rival decía, vamos que se levante, dale. Y bueno, sonó la campana, le tiró la patada, Alex Black esquivó. Intentó otra patada, le agarró la pierna. Y con una sola Black Mask derrotó al Jover local. En una lucha corta, pero que fue arte puro. Porque el ambiente se prestó. O sea, el silencio, el escuchar las palabras, la falta de palabras de Alex Black. El sonido de la Black Mask. Que obviamente sabemos que no es la patada en sí, sino que es el luchador que lo hace. Pero todo se dio perfecto para que sea brutal. En esta victoria fácil para Black. Que en WrestleMania va a enfrentar a Bobby Trashley. No sé por qué. O sea, sí sé por qué, pero es Alex Black vs. Bobby Trashley. ¡No mamen! Kevin Owens sale al ring y dice, ok, estoy acá. Vengo a responder al reto de Seth Rollins. Que salga Seth Rollins. Y bueno, aparece Seth Rollins y dice, oh, ahí está Kevin Owens. ¿Qué pasa? Y empieza a dar una gran promo Seth Rollins. Muy buena promo. Como refiriéndose a lo que Kevin Owens dijo la semana pasada en Backstage. Que se siente local por estar simplemente en el Performance Center. Que WrestleMania se va a dar ahí porque él entrenó en el Performance Center. Y Seth Rollins dijo, yo no entiendo por qué te sentís local en el Performance Center. Digo, está bien que entrenaste y pasaste tu zona de rookie acá. Pero la única razón por la que yo no entrené en el Performance Center es porque no existía cuando yo empecé. Yo entrené en un galpón de mierda, sucio, mucho peor que este lugar. Y la única razón por la que existe el Performance Center es gracias a mí. Porque yo me estaba rompiendo el culo, estaba trabajando a full. Dejaba sangre en el ring para que WLI vaya avanzando y cree un Performance Center. Por mí existe el Performance Center. Por mí existe NXT. Por mí existe la Undisputed Era. Existe Gargano. Por mí existe la revolución femenina. No hay nada de todo lo que ha pasado últimamente que no haya sido gracias a mí, Seth Rollins. Y sin mí, seamos claros, tampoco existiría un Kevin Owens. Entonces Kevin Owens quiere responder y dice, mira, mira. Y Seth Rollins lo calla. Le dice, sí, sí, Kevin Owens. Ya entendí. Cada vez que yo hablo, tu respuesta es, dejemos de hablar y vamos a pegarnos. Vamos a los putazos. Pero déjame terminar por una vez. Yo no entiendo por qué te parece gran cosa retarme a mí a una lucha en WrestleMania. Yo he ganado todo en WrestleMania. Fui campeón intracontinental, fui campeón universal. Cangé el maletín de Money in the Bank. Fui WWE Champion. Empezó a mencionar todos los logros Seth Rollins en WrestleMania. ¿Y tú qué has ganado, Kevin Owens, en WrestleMania? Todo lo que te ha pasado en este evento tan grande ha sido puro fracaso. Y ni digamos de WrestleMania ha pasado. Ah, no. No puedes hablar de ese WrestleMania porque ni siquiera fuiste lo suficientemente bueno como para estar en el evento. Kevin, tú no puedes derrotarme ni siquiera en mi peor día. Y en WrestleMania jamás tengo peores días. Porque bajo presión, dejo de ser un mesías para convertirme en un dios. Excelente promo de Seth Rollins. Es espectacular. Me encantó este segmento. Buenísimo. Y me gusta porque el heel queda bien. Kevin Owens se quedó sin palabras. Estas son las clases de rivalidades que quiero. Estas son las clases de promos que me gustan. No porque el Face haya quedado mal y se haya quedado sin palabras. Sino porque es realista. Cuando ganas la promo la ganas. No importa si es Face o heel. Y cuando se da esto se tiene que mostrar de forma natural. No hay que forzar nada. Y esto salió tan natural que me encantó. Después de eso vamos a tener otro relleno de mierda. La lucha de Asuka. Y Charlotte Flair por el campeonato femenino de SmackDown en WrestleMania. Ese mano a mano que estuvo excelente. Si ya sabemos que fue una gran lucha. Pero fue repollo. Así que no importa. Para aclarar. Este show. Es el Raw con más relleno de la historia. Al final le voy a decir por qué este Raw tuvo tanto relleno. No el por qué. Sino que les voy a mostrar por qué es el que más relleno tuvo. Después de esa lucha. Repetición. Charlotte iba a dar una mini promo en backstage. Mencionó todos sus logros. En WrestleMania. Dijo que retiró el campeonato de Divas. Se convirtió en la primera campeona femenina. Estuvo en el Mad Event de WrestleMania. Representando a las féminas. Bueno, todos los logros de Charlotte en WrestleMania. Así que si Real Replay quiere aprender algo. Que mire los videos de sus luchas. Y se mandó un muy sexy. Woo. Super sexy el woo de Charlotte. Para finalizar este show. Sonaba el tema de Randy Orton. Quien venía para terminar Raw con una excelente promo. Muy pero muy buena. Es que ni siquiera sé por dónde empezar. Creo que tienen que ver esta promo. No lo voy a decir mejor que Randy Orton. Les puedo contar. Sí. Esta fue la respuesta de Randy a lo que dijo Edge. Que Randy no es el que escribe la historia. Edge es el que escribe la historia que va a pasar ahora. Randy Orton dijo. Puede ser que tú escribas la historia. Pero yo voy a escribir el último capítulo tuyo. Dices que soy un niño mimado. Pero yo no creo que soy un niño mimado. Yo me lo gané totalmente. Porque por tu apellido. Sí. Te pueden dar la oportunidad. Pero eso no te garantiza que puedas hacer una carrera de Hall of Famer. Como siempre se enaltece el término Hall of Famer. Como hacer una carrera de leyenda. Aunque últimamente decir Hall of Famer en WLi es ya desprestigiado. Pero se entiende lo que dijo Randy Orton. Luego una parte me hizo recordar mucho a Charlotte. Cuando eso de a mí no me pasaron la antorcha. Yo la tomé. Habló de Mick Foley. Que Edge dice que Mick Foley como que le pasó la antorcha a él. Y bueno Randy Orton dijo yo no. Yo le escupí en la cara a Mick Foley. Él me hizo comerme tachas. Nos dimos en la madre. Y yo no recibí la antorcha. Yo se la quité. Por todo lo que hice dieron a entender que fui muy violento. Que lo hice por venganza. Que esto que aquello. No. Todo lo que hice fue por amor. Y lo mismo que ya había dicho antes. Te amo mucho Edge. Amo a tu esposa. Amo a tus hijas. Las quiero mucho a todas. Y por eso quería mandar a su padre de vuelta a casa. Finalmente Randy Orton aceptó la lucha de último hombre en pie para WrestleMania contra Edge. Una lucha que lamentablemente va a ser sin público. Hubiese estado genial. Pero creo que está pasando lo mismo a este WrestleMania que el del año pasado. Una lucha sin título tiene la mejor rivalidad. Edge y Randy Orton están teniendo la mejor rivalidad de este WrestleMania. Como también en el WrestleMania pasado la tuvieron Batista y Triple H. Dos leyendas. Dos veteranos ya. Que tranquilamente si quisieran ponerlo a estos dos en el medio de Vendors of Mania. Podrían hacerlo sin problemas. La nota para este Raw es un 7. Voy a probar por primera vez un Raw sin público y en el Performance Center. Porque creo que el contenido neto de este show me gustó demasiado. Y si fuera solamente el contenido neto del show. Todo lo que pasó. Le hubiese dado un 10. Pero como les dije. Este Raw fue el programa con más relleno de la historia. Ustedes saben que el show de la marca roja dura 3 horas. En Argentina comienza a las 9 de la noche y termina a las 12. A la medianoche. 3 horas. ¿Saben cuánto de contenido tiene Raw usualmente en condiciones normales? Son 2 horas y cuarto de contenido y 45 minutos de comerciales y cosas extras. Obviamente no es un show de 3 horas. Es un show de 2 horas y cuartos. Pero este Raw tuvo solamente 1 hora de contenido. Y 2 horas de pura mierda. 2 horas de comerciales. 2 horas de lo que pasó en semanas anteriores. 2 horas de video package. 2 horas de pura mierda. Que yo lo sé porque recorté toda esa mierda y me quedó una hora de lo que realmente importa. Por eso es que realmente no le di 10 a este show porque fue puro relleno. Esas dos luchas repetidas de mierda. Que bueno, sí fueron buenas en su momento. Pero a quién puta le importa. Estamos en la actualidad. Por eso le doy un 7. Pero creo que es una nota bastante alta para la cantidad de relleno que tuvieron. Y se lo estoy perdonando porque me gustó demasiado el contenido en sí del show. Y bueno amigos, esto fue todo. Ya sabés que si te gustó dale like, comenta y comparte. No olvides suscribirte y seguirme en todas mis redes sociales. Yo soy Wargadicto. Nos vemos en otro video. Y recuerda... No lo intentes en casa.